Cuando todo esto acabe y me tenga que morir Volverán a mí los ratos y las horas que perdí Volveré a sentir el tiempo, a vivir la mocedad Volverán los sentimientos que trajo la soledad Volverán también los bailes de fin hasta juventud Los que no te hacen, pase a las guitarras y el laud Y volveré por fin a verte Volveré a conocer Y a sabiendas de que desde que revolveré a querer Y a sabiendas de que desde que revolveré a querer Pues por mucho que nos quiten No nos quitarán el tiempo Las palabras que dijimos Ni los dulces pensamientos Y aunque la memoria nos falle otra vez Aunque dan los sentimientos para hacernos creer Para cantarnos canciones, para ponernos contentos Para inventarnos recuerdos y gritar desde adentro Estoy vivo, así lo siento Y aunque a veces lo lamento Un instante y un momento Serán por siempre perros Serán por siempre perros Y es que el tiempo permanece Y cuando crees que se va Y aquellos días lejanos Y aquellos días lejanos Los podremos olvidar Que no por irse en el tiempo Se pierde la realidad Que la vida que la vida Que la vida que das grita Y ya no se puede borrar Estoy vivo, así lo siento Y aunque a veces lo lamento Un instante y un momento Serán por siempre perros 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 El domingo antes del gordo Sale la turra y suena el tambor Me ha mirado el perro Palomé se alegra el corazón El sábado de carnaval La aguja vuelve a su sitio Nos tirnamos ya la cara Y nos ponemos borrachitos Y ya luego por la noche Si la luna no nos duele Pasamos al perro Palo la fiesta Empieza otra vez El domingo de carnaval Y amanecemos contentos Y amanecemos contentos Con el traje de bonito Otros con un blusón viejo Los días de carnaval Entre judía y gota Al perro palo Los daños en sus sitios Se colocan Calabacita Dame tu amor Calabacero soy Calabazazo 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 Calabazazo